Juntas podré imaginarme aquella gloria Que junto a Cristo un día en el cielo estaré Allá en el Calvario su amor eterno lo manifestó Haciéndolo invisible al dar su vida por mí y por ti Jesucristo volverá en el cielo otra vez Así Él lo prometió en su palabra de amor Y con Él vivimos todos en el cielo arreglar Alabando al cordero por toda la venida Mi corazón rebosa de dicha felicidad A saber que muy pronto allá en las nubes volverán Ángeles millares, jerubles y arcángeles regresarán Y su gloria eterna como el sol de justicia resplandecerá Jesucristo volverá en el cielo otra vez Así Él lo prometió en su palabra de amor Y con Él vivimos todos en el cielo arreglar Alabando al cordero por toda la venida Jesus o no la venida A ver, Él vivimos todos en el cielo en el cielo Y con él vivimos todos en el cielo Y con Él vivimos todos en el cielo arreglar Y también iremos todos con un cielo a reinar, alabando al cordero por toda la eternidad. Gracias por ver el video.